y especialmente hecho para España. Es una versión española que ha hecho Penderin exclusivamente para nuestros amigos de Isumer. ¿Pero qué tal estáis? Estimados amigos de Hablando de Whisky, vuestro canal de whisky favorito. Me llamo Eduardo y aquí estamos de nuevo con un nuevo vídeo para el canal, grabando estos vídeos desde Madrid, capital de España. Y os traigo un whisky, ya os lo digo de antemano, que es un whisky acojonante, ¿para qué os voy a engañar? Se llama Penderin Oloroso Serry Single Cask Single Malt Wells Whisky, botella número 371 de 410, barril 215, 70 centímetros, 50% de volumen, hecho por el Master Brander Ista Philips y especialmente hecho para España. Este whisky solo lo vais a poder encontrar, es una versión española que ha hecho Penderin exclusivamente para nuestros amigos de Isumer. Está a la venta, obviamente. Ahí lo tenéis, ¿no? Isumer, además que es su 30 aniversario, si no me equivoco, importador exclusivo premium de Spirits & Wines, si no me equivoco por aquí, efectivamente. Y como veis aquí está la etiqueta del Salón Gourmet. ¿Y por qué tengo esta etiqueta aquí? Pues porque este whisky, mis grandes amigos de Penderin, perdón, de Isumer, y bueno, Penderin no los conozco, pero seguro que son buena gente también, me invitaron a la Salón Gourmet y me dijeron, oye Eduardo, mira, tenemos aquí una botella, te la quieres llevar y la pruebas y la catas y tal. Digo, venga, vale, me regalaron esta Penderin. Me dijeron, es una botella que nos han hecho especialmente a nosotros, es decir, de coleccionista total. Esta botella yo la he visto a la venta, está a la venta, esta botella está a la venta en España por un coste de unos 100 euros. La he visto en alguna tienda online, me imagino que llegará. Lo que pasa es que claro, hay tan pocas botellas, claro, son 410 botellas, que pues hay muy pocas, de verdad, lo vamos a catar, lo vamos a degustar, pero ya os digo que es un whisky acojonante, acojonante, de los mejores whiskys que yo he probado en mi vida. Muchas gracias, Antonino, porque es que me la regaló, además, él directamente me dijo, toma Eduardo, para ti, ta. Y yo dije, bueno, pues me traje la botella tan contento a mi casa, yo dije, bueno, sí, hombre, muchas gracias. Yo suponiendo, hombre, pues estará bueno. Bueno, Penderinam es un whisky galés, eso es lo primero que tenéis que tener en cuenta, no es un whisky ni escocés ni irlandés, es un whisky galés, a pesar de que esté ahí muy, bueno, ya sabéis que Gales está justo debajo de... Gales está en la parte oeste de Inglaterra, es decir, no está en Escocia. Es un whisky galés, que tiene una historia que ya hemos contado en el canal muy divertida, que al final es una destilería relativamente reciente, 20 años tiene esto o algo así, y eran cuatro colegas que se juntaban en un bar a beber whisky, y decían, bueno, no nos gusta el whisky que tenemos aquí, vamos a montar una destilería, y se le dieron la manta a la cabeza y la montaron, y montaron Penderin. A mí Penderin es una marca de whisky, yo he probado Pitted y otro acabado, creo que si me equivoco, en Moscatel o no recuerdo. Es un whisky que es bastante agradable, es un whisky que es bastante rico, pero no era un whisky que para mí destacase, de una manera excepcional, era un whisky aceptable, un whisky que estaba bien, y que hace unos embotellados, tengo por aquí alguna... Hace unas cosas muy... A mí lo que me gusta de Penderin, es que hacen unas cosas, no sé, hacen unas cosas curiosas, por ejemplo, este Penderin Single Malt Well's Whisky Pitted, que es un whisky verdaderamente agradable, verdaderamente rico, tenemos Cato en el canal, y es muy muy bueno, os lo recomiendo mucho. Bueno, pues veis, hacen unas cosas, unas botellas como muy originales, o sea, se nota que esta gente intenta, pues hacer algo como con cierto, darle aire fresco al whisky. Y ya os digo, me gusta, pero no me esperaba esto, o sea, no me esperaba esto. Bueno, por supuesto, esto es sin colorante, non-chill filter, bueno, no pone lo del colorante, pero yo entiendo que es sin colorante, porque claro, si es un single cast, coño, va al 50%, ¿qué colorante le vas a poner a este? Pero bueno, no lo pone. Ahora estoy mirando aquí, yo me imagino que será sin colorante, non-chill filter. Entonces, claro, yo cuando me lo dieron, y dije, bueno, pues un whisky de... Buah, es que de verdad, es que no os hacéis una idea de cómo huele esto, es que no os hacéis una idea. Cuando me lo dieron, no de claredad, tampoco sabemos, vamos a ponernos un whisky joven, aquí que tendrá esto, 5, 6 años, 7, no sé, los que tenga, es que es imposible saberlo. Cuando me lo dieron, dije, ah, pues mira, Penderin, qué bien, que me gusta, está rico, pero no me imaginaba, no me imaginaba el nivel que podía tener este whisky, es que no me lo imaginaba. Primero de todo, 50%. Vamos a ver, colores, son color, bueno, es que es, o sea, cherry a tope, o sea, es decir, fijaros la cantidad de color que tiene esto, ¿no? Y es que el nariz, de verdad, o sea, dice ex oloroso, yo, a mí, no sé, o sea, el olor es frutal, dulce, maravilloso, o sea, es que es unas notas a pastel, unas notas a tarta de queso, ¿no? Eso es vino, a un vino fino, pero a mí me recuerda más a una especie de Pedro Jiménez, yo no sé si es que es un oloroso, que ha sido una cosa tipo, no creamy, porque eso sería mezclarlo después, pero verdaderamente me recuerda mucho más a algo más cercano al Pedro Jiménez, a un vino más dulce que un vino fino, que un vino oloroso, que un vino seco, hay una nota a vainilla, hay una nota a helado, o sea, es acojonante, absolutamente acojonante, yo cuando vi el precio dije 100 euros, digo sí, coño, es que lo vale, o sea, es que poquísimos whiskeys como estos, poquísimos, o sea, hay una nota, como os digo, a helado de vainilla, a helado de crema, a nata, a fruta, a fruta fresca, a manzanas, a manzanas de estas amarillas que huelen dulce, fresco, no es nada ácido, la integración alcohólica es 50%, parece que estás oliendo un jarabe de niño, es una cosa espectacular, muchísimo caramelo, vainilla, vainilla, canela, una canela intensísima, o sea, de verdad, una nariz, una nariz compleja, deliciosa, integración alcohólica perfecta, ¿qué más puedes pedir? ¿qué más puedes pedir? o sea, difícil que encontréis otro whisky de estas características, al menos en nariz, vamos en boca. es que es el equilibrio perfecto, me cuesta definirlo, el equilibrio perfecto es entre dulzor, sequedad, madera, la astringencia, en boca sí que se nota más el oloroso, así que se nota más, ese tipo de notas más frutales, y un poco más astringentes, y un poco más secas de los vinos olorosos, pero a la vez es como un caramelo también, un caramelo de azúcar tostado, azúcar moreno, de un azúcar intenso, un azúcar fuerte, que te pega ahí duro, del dulzor, una nota cereal también intensísima, en boca se nota más, que es un whisky más joven, en boca percibes que es un whisky joven, más que en nariz, en nariz podría, eso te pasa por un Macallan de 20 años, perfectamente, o sea, es una cosa espectacular, por el Macallan 18, esto le da mil vueltas, a cualquier Macallan 12, 14, 18, a todos esos, o sea, ya os lo digo desde ya, o sea, les pasa, pero por, por, pero vamos, o sea, pero, o sea, aplastándolos, una cosa espectacular, tiene un cuerpo denso, semi-denso, no es un full body así muy pum, pero es un cuerpo intenso, al final larguísimo, notas azucaradas, denso, cubre toda la boca, provoca muchísima salivación, o es que acojonante, o sea, o es que acojonante, wow, echar un par de gotas de agua, cuatro gotas de agua, de verdad, os lo digo, si podéis encontrar una botella, compradla, compradla, porque es que whiskeys como estos vais a encontrar muy pocos, y más un whisky hecho exclusivamente para España, hecho exclusivamente para España, ya con el agua, se potencian muchísimo las notas de la madera, se potencian muchísimo las notas de esas frutas, esos frutos secos maduros, frutos secos amargos, unas notas un poco torrefactas, cacaos, chocolates oscuros, cacao intenso, cacao de este 70, 80%, o sea, es un whisky también, bueno, es un whisky, yo no sé, quizá, incluso alguien que no fuera muy, 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 que no tuviera mucho recorrido en el whisky, quizá también le podría gustarle, ¿verdad? Sí, ¿por qué no? Y es un whisky que en una tarde un poquito fría, ¿no? Un poquito, te apetece algo cálido y algo dulce, tal, algo bueno, 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 espectacular, 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 de verdad, un whisky acojonante, se lo pongo aquí otra vez, porque además viene así, creo que sin caja, o sea, viene al cual, me encanta la botella con el nombre ahí de Penderin, así a lo largo, me gusta más que las, las que hacen así como más modernas, más fashion, me gustan, pero esta es que verdaderamente me parece espectacular, muy interesante, y ahí, ah mira, especially selected by and bottled exclusively for Isumer, que son, estos amigos de Isumer lo tenéis ahí abajo, yo no sé si, si lo llegáis a ver, pero ahí, por ahí abajo lo pone, ¿no? Debajo de la descripción del whisky. Bueno, acojonante, ¿qué queréis que os diga? O sea, de los mejores whiskies que he tomado en mi vida, así de claro os lo digo, de los mejores whiskies, desde luego el Penderin el mejor que he tomado de ellos, que he probado de ellos, y en general lo meto en mi, no te diría en mi top 10, pero, en mi top 20, sin lugar a dudas, muy caro, pero creo que merece la pena comprarlo, porque difícilmente, difícilmente, vas a encontrar un whisky de estas características, con esta calidad, y por ese precio, ¿no? Hay whiskies de 100 euros muy buenos también, igual que este, o mejores, y peores también, pero verdaderamente es que ser un whisky, exclusivamente para España, con estas características, es que deja además aquí un sabor, mirad, es un whisky acojonante, no digo más. Bueno, señoras, señores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te hayas divertido, que hayas aprendido algo, que te haya gustado, o algo así, no sé, por lo menos que hayas estado un rato agradable, recuerda, ya que has llegado hasta aquí, like, come, subscribe, que nos ayuda mucho, bebe siempre con moderación, por favor, y sé muy feliz, que es lo más importante, sin eso, pues ya me dirás tú, para qué andamos por aquí, ¿no? Cuídate mucho, hasta pronto, chao, un abrazo.